Hola, estamos en la cumbre del volcán Tajomulco, segunda vez campamento en estas dos semanas y vamos a hacerle algunas preguntas a quien se hace el dormido en este momento, nuestro amigo Mario Peralta. Hola amigos. ¿Qué onda viejo? ¿Cómo has estado? Bien, gracias. ¿Cómo la pasaste hoy en el ascenso? Estuvo bien, bastante neblina y dio una llovizna que sí nos dio un poco más de frío por eso. Pero ya después de armar campamento, un almuerzo excelente, estamos aquí ya arriba de 4,000 metros aclimatándonos. Qué buenísimo. ¿Cómo te sentís ya para el Perú? No te hagas el dormido. Estoy un cacho nervioso ya porque son los últimos días aquí en Guatemala, pero sí estamos bien. Esperando algunos ajustes, tratar de terminarlo, como algunas cuestiones de equipo. Sí. Pero sí, listos, prestos y dispuestos. 100% con ganas. Así es. A ver qué tal, pero no se espera, me damos fotos.